La fiesta de Juan y el Confusión Fernández Las fiestas se realizan en dicho lugar en Juan y el Confusión Fernández pueblo del interior del distrito de Licocheva Es una fiesta tradicionalista donde se realizan exposiciones de sogueros en la región taller de soguería a cargo del Benedicto Juan Antonio también de fiel sílico tradicional por las calles del pueblo En el escenario mayor agrupaciones, folclóricas y artistas en regionales artesanos y emprendedores gastronomía en general pruebas de riendas un día domingo la entrada será libre y gratuita durante toda la fiesta Firman esta nota su presidenta Patricia Gassiteril y su secretario Gabriel Coya Entonces, cerquita de Licochea Juan de Confusión Fernández tiene su fiesta de la soga gaucha los días 2, 3 y 4 de noviembre Volvemos a la danza Tu corazón es un millón de cosas buenas y tu país con más razón la libertad una esperanza entre la costa, sierra y selva La convicción de cada día mejorar Es mi país una palabra de emociones donde se mezclan la alegría y la igualdad Somos un pueblo que no se pone en condiciones Cuando se trata de salir a trabajar Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro la comida y sus canciones Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Hay una voz que vive en nuestros corazones Hay un deseo de podernos ayudar A convertir de cada pueblo Esa es mi Gracias.